Nuevas tensiones en el Mar de China Meridional Filipinas acusó el martes a China de disparar con cañones de agua a dos de sus barcos, uno de los cuales sufrió daños, durante un patrullaje cerca de un arrecife cercano al país del sudeste asiático. Pekín y Manila mantienen una larga disputa territorial en el Mar de China Meridional, que en los últimos meses ha provocado varias colisiones entre buques de los dos países. El último incidente ocurrió cerca del atolón Scarborough, bajo el control de Pekín, que ha sido escenario recurrente de la disputa. Según Filipinas, los guardacostas chinos reinstalaron una barrera de 380 metros en la entrada del atolón, una tradicional zona pesquera, para impedir el acceso a sus aguas. Por su parte, el Servicio de Guardacostas de China señaló que habían expulsado dos embarcaciones oficiales filipinas después de que se metieran a las aguas adyacentes a la isla Wanyang, nombre chino de ese atolón. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a Filipinas a abandonar las acciones provocativas en sus aguas y a no desafiar la firme determinación de China de proteger su soberanía. Pekín reivindica casi la totalidad del Mar de China Meridional en disputa con numerosos países del sudeste asiático, a pesar de un fallo internacional que rechaza sus pretensiones.